Música Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos sale a bellaquear Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos sale a bellaquear Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos sale a bellaquear Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos sale a bellaquear Yo soy una guita y me llama siempre a ver si a mí necesita Dile que lo explote como espanta en la mitad Que lo mueva rápido mis papis y mis hijas Y cuando estoy arriba Quiere que me baje como él me lo indica Dale bien duro hasta que se derrita Pidele al DJ por los mení que lo repita Cuando me baila de ver y soy tu fanática Tú eres mi gatito yo tu gatita Te pones a tiro me pongo satira Tú eres mi loquito yo tu loquita Una gatita que le gusta el mambo Contra todos los malos a la pechaquear Una gatita que le gusta el mambo Contra todos los malos a la vacilar Una gatita que le gusta el mambo Contra todos los malos a la pechaquear Una gatita que le gusta el mambo Contra todos los malos a la vacilar Una gatita que le gusta el mambo Contra todos los malos a la vacilar Unas 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 c Yo soy una loquita, él me llama siempre a ver si a mí necesita Quiere que lo explote como espanta en la mitad Él lo mueva rápido en mis papias y las hijas Y cuando estoy arriba, quiere que me baje como él me lo indica Dale bien duro hasta que se derrita Pidele al DJ volumen y que le repita Cuando me baila te verí si te van a picar Tú eres mi gatito, yo tu gatita Te pones a tiro, me pongo satira Tú eres mi loquito, yo tu loquita La mala gapita que le guste, el mambo con todos los malos Sale a bellaquear, una gatita que le guste El mambo con todos los malos sale a vacilar Una gatita que le gusta, el mambo con todos los malos Sale a bellaquear, una gatita que le gusta El mambo con todos los malos sale a vacilar Una gatita que le guste, el mambo con todos los malos sale de la caja Una gatita que le guste, la cala, la cala, la cala Una gatita que le guste, el mambo con todos los malos sale de la caja